El fútbol es un deporte en constante evolución y como las botas o las camisetas, las reglas del juego también cambian. Por eso, para mejorar su formación y que conozcan al detalle las novedades del reglamento, el árbitro internacional, Carlos del Cerro Grande, ha charlado con nuestras internacionales. Si uno conoce mejor el reglamento, pues puede optimizar y sacar un beneficio de ese conocimiento. Entonces, mi enfoque de hoy quiere ir en ese sentido e intentar profundizar en lo que es la ocasión manifiesta de gol. Si interesa hacer la falta fuera sabiendo que va a ser una roja o si interesa hacerla dentro sabiendo que simplemente puede ser un penalti dependiendo del resultado. Así más o menos lo quiero enfocar y es lo que quiero transmitirlas. El objetivo es que el equipo mejore no solo en su forma de jugar al fútbol concentración tras concentración, sino también en su forma de entender el juego incluso desde los ojos del árbitro. Todos estos conceptos que podamos absorber e interiorizar y crecer también para aspectos del juego, pues muchísimo mejor. Seguro que nuestras jugadoras han aprendido de la mano de uno de nuestros mejores árbitros para seguir creciendo dentro y fuera del terreno de juego.